Musiqueando, ellos son Sebas y Lau, dos amigos creyendo que saben de música, pero realmente no saben ni lo que están diciendo, bienvenidos Hello everybody, bienvenidos a Musiqueando, episodio 24 de este increíble podcast y el segundo en el que nos pueden ver Lau, ¿cómo estás? Súper bien Sebas, ya estamos tranquilita en este video, ¿sí? ¿Más suelta? Se siente, así como fuimos avanzando en los audios, ahora el plan es en los videos, esperamos que hayan tenido una semana genial y que les encante este nuevo formato de podcast visual Batalla de novedades Y estamos listos para empezar con batalla de novedades Lau, piedra pero tijera Háganle pues Un, lo que ha pasado, la vez pasada, vamos a ver lo mismo Un, dos, tres, un, dos, tres, piedra pero tijera Y ha ganado señores y señores Y hoy me vengo con una de las favoritas de este podcast Con ustedes la Rosalía y la canción Despecha Tercera vez que la Rosalía compite en esta batalla de novedades Ya lo hizo en algún episodio con Saoco, también con Bulerías Y en este caso es con Despecha La canción voy a decir de las personas que la escribieron Son Chris Jedi, David Rodríguez, Dylan Wiggins, Gabi Music, Nino Segura, Noah Goldstein y Rosalía Vila-Tobela Que pues la conocemos como la Rosalía Producida por Rosalía, Chris Jedi, Gabi Music, Noah Goldstein y Dylan Patriz Para contarles un poquito de los récords que acabó de batir esta mujer Obtiene el mejor debut de todos los lanzamientos del fin de semana del 29 al 31 de julio en Spotify Superando al álbum de Beyoncé O sea, si uno ve la imagen son Despecha y todo el álbum de Beyoncé Entonces Beyoncé no logró con este álbum tener más streamings con la canción que lo quiso Despecha de Rosalía Y adicionalmente es el mejor debut en solitario para una canción en español de alguna mujer en la historia de Spotify Porque en su primer día logró la suma de 3.7 millones de streamings Lo que hacen muchas de nuestras canciones en una semana, en dos Rosalía lo hizo en un día Para hablarles un poquito del ritmo que tiene Despecha Despecha es un mambo Pero no es un mambo como el que conocemos de Pérez Prado Como ¿Qué le pasa a Lupita? No sé No sé ese tipo de mambo Este mambo es una variante del merengue que conocemos Que nació en los años 90 y es conocido como merengue de mambo o merengue de cacha Cuando se habla de República Dominicana del mambo Se habla del momento más álgido rítmicamente del merengue Este merengue nació con bandas como Oro Solido Con todo lo de la tanguita roja La de la tanguita roja El Rectulile, Tito Swin Un ejemplo más moderno es una vaina loca de fuego Una vaina loca que me lleva Eso es un mambo Ah, ok En este caso, pues Despecha también es un mambo Y quiero, pues para los que no saben Yo soy administrador de empresas En una etapa trabajé en mercadeo Y quiero hablarles de cómo construir un éxito Sin lanzarlo una clase magistral de marketing que nos ha dado Rosalía Para contarles un poquito Yo les hablé del álbum Motomami En el episodio que hablamos de bulerías Este álbum vino con un concepto de gira Que se llama The Motomami World Tour Y antes de que empezara esta gira Se filtró el set list de lo que iba a ser el concierto O de las canciones que Rosalía iba a interpretar De esa lista sonaban tres canciones que nadie conocía Ellas eran Aislamiento Dinero y Libertad Y una que se llamaba Mambo Nueva Esas eran las tres canciones que nadie conocía del álbum Rosalía canta esta que se llama Mambo Nueva Y la gente la empieza a subir a sus TikToks Y la llaman De Lago A Lago Y en un tuit Rosalía antes de otro concierto que hizo en Sevilla Dijo que la canción debería llamarse Despecha Entonces la gente Había gente que la llamaba de lado a lado La gente que la había llamado Despecha Pero la gente empezó a subir TikToks Con Rosalía cantando esta canción Que de las nuevas fue la que más impacto generó en todo el mundo Rosalía aprovecha eso Y lanza un batacazo Lo podemos decir Cuando lanza un TikTok de 35 segundos Donde ella está hablando con un teléfono Y cantando la canción Este TikTok en este momento tiene más de 13 millones de visualizaciones Que es un número increíble para un TikTok y más en español El 19 de julio Rosalía en uno de sus conciertos Más exactamente en Madrid Le pregunta al mundo A todos los asistentes Cómo quieren que se llame la canción ¿Despecha o de lado a lado? El sonido es como unísono en el estadio Eso fue en el Wishing Center Si no estoy mal La gente grita Despecha Entonces desde ahí fue como el bautizo oficial de la canción Todo esto fue generando una presión mediática en todo el mundo Además que en España en este momento están en verano Y ellos tienen la tradición de tener canción del verano Entonces toda la gente empezó a decir Esto tiene que ser la canción del verano Esta tiene que ser la canción del verano Entonces presionando a la Rosalía Saca la canción, saca la canción, saca la canción Y ella generando estas clases de Les doy un poquito aquí Antes no tenía nombre Después ustedes le ponen un nombre Después yo les digo qué nombre quiero que le pongan Después los pongo a elegir Y ustedes eligen ahí que yo les diga que debería llamarse El 27 de julio en el concierto de Bilbao Rosalía dice Esta noche sale despechada España se paralizó Eran las 12 y todas las cuentas en Twitter ¿Dónde está despechada? ¿Por qué no ha subido despechada? O sea, fue un caos Rosalía la subió a las 2 de la mañana ahora a España Del 28 de julio Y la gente, pues como les voy a ver 3.7 millones de streaming De los cuales 2 puntos, 2 millones Fueron solo en España O sea, la gente de España estaba loca Y pues España trajo a toda Latinoamérica En este momento la canción ocupa el puesto número 6 Del top 50 de Spotify O sea, es increíble pensar que un merengue Un merengue mambo Lo logró Bad Bunny con Titi Me preguntó Ah, sí Entonces es algo que está viniendo Como tomando fuerza Este merengue Para traerles a Shakira Shakira lo hizo hace unos años atrás, ¿no? Con loca, rabiosa Era merengue ¿Voy a traer el merengue? A veces está volviendo a tomar un merengue Un poquito más urbano, claramente Pero el merengue es un género Que están explorando los artistas Y yo creo que después de estos De que Bad Bunny y Rosalía lo cogieron Va a ser más frecuente Para contarles un poquito Esta canción Como con las otras dos que les dije Aislamiento y Dinero y Libertad Son canciones que no alcanzaron a entrar En el álbum Moto Mami Del cual ya les había hablado Y lo podemos notar Porque aquí notamos ese beat de mambo Súper marcado Muy filtrado Y el bombo siempre está ahí Pa, pa, pa Y ando despe Y el bombo está ahí Ta, tu, tu, tu Que son cosas de los sonidos Que había explorado Rosalía Con sus otras canciones Pero lo más grande Que tiene esta canción Es el efecto Hass Que también se conoce Como el efecto precedencia Entonces lo que hacen Es tomar varios sonidos Independientes Y cuando estos varios sonidos Llegan a nuestro cerebro Con un intervalo De menos de 50 microsegundos El cerebro No asocia Que son diferentes sonidos Si no los asocia Como si fuese el mismo Entonces ¿Qué pasa con eso? Llega el primero Y el siguiente Ya no lo entiende Pues ya no entiende La dirección del sonido Porque está muy pegado Y lo que hace Es interpretarlo Con un eco O con una reverberación Que era lo que habíamos hablado En bulerías Que usaba Rosalía Para que su voz se notara Mucho más grande Mucho más fuerte Y aquí lo hace todo el tiempo Entonces uno escucha El pa, pa, pa Del bombo El ritmo está Tu, cu, tu, cu, tu Cu, tu, cu, tu Y la voz de Rosalía Por arriba Entonces lo que hace ¿Qué hace? Que la canción sea Muy, muy pegajosa Y uno con dos Te escucha hasta Na, 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 na Y eso fue lo mismo Digamos La gente en España Lo conocía por los conciertos Pero el resto del mundo Se nos pegó con Ver dos o tres TikToks Ya uno lo tenía ahí Y lo mismo La gente que escucha La canción nueva ahorita Está Pa, pa, pa Digamos Uno de mis mujeres amigos Me mandó Oír como un script De lo que la estaba escuchando Y me dijo La escuché el fin de semana Y no puedo parar de oír Y es lo que genera Esta canción Y estos efectos Que usa la Rosalía Ya para hablarles De la letra Es una forma De vivir el despecho De una manera divertida Como no Ponerse a llorar Sino vivir ese despecho Como voy a salir Voy a divertirme Como demostrar Como dice la letra Que esta moto mami Ya no está pa' ti Eso creo que es una forma Muy diferente Y chévere De tomar Ese despecho Que creo que todos Hemos pasado por ahí Para hablarles un poquito De la letra Hay unas frases Que me causaron curiosidad Y el primero dice Mambo violento Y fin del problema La primera vez la escuché Dije como Bueno mambo Chévere Pero ya conociendo Que es el mambo Esta frase de mambo violento Cobra mucho más sentido ¿No? Y la otra dice Voy con Fefa Ella es la jefa Fefa hace referencia A Fefita la Grande Que es una cantante De merengue Tradicional Que tiene más de 50 años De trayectoria En la música Del merengue En esta música Y más específicamente En República Dominicana Y Rosalía La conoció En un viaje Que hizo A República Dominicana Cuando estaba En el proceso De creación De este álbum Entonces Este álbum Como les expliqué La vez pasada Es meterse En la cultura latina Es meterse En este mundo Y decir Yo también puedo hacer esto Una española Puede ser un merengue De muy buena calidad Y es lo que hizo Rosalía En esta canción Para contarles El video Fue grabado En Mallorca Hace tres días Está recién grabado Y lo van a sacar Muy pronto Quién sabe Cuando no salió el video Porque fue tanta La presión Que no alcanzaron A sacar el video Y estoy seguro Que no esperaban Sacar esta canción Sino que todo Este boom mediático Lo que hizo Fue acelerarlo Otra de las cosas Que les quería contar En la canción Nombra Omega Que es un cantante También de merengue Y era un Futuring En un principio Pero como la canción Se había descartado Pues ya Se como que Se sacó a Omega Y como tomó Tanta fuerza La disquera dijo No Tiene que ser Solo de Rosalía Y pues Está increíble Báilenla Escúchenla Si están despechados No lloren Vayan con sus motomamis Y sus motopopis A farrear Y olvidarse de amor Esa es mi apuesta Me parece Muy interesante La parte Que Sebas trae De la nueva onda De traer merengue A los ritmos urbanos O esas mezclas Con los ritmos urbanos Que antes no tenía Entonces La verdad Cuando la primera vez Que la escuché Que fue a través de TikTok También pensé Es como Es como Titi No Titi me pregunto ¿Sí? No No Es Después Después de la playa Después de la playa Ajá Yo dije Esto es como Lo que intentó hacer Bad Bunny Que no se Aunque Bad Bunny No se engaña Al principio Y luego suelta Un mambo Súper espectacular Con unos vientos Muy chéveres Y Rosalía Obviamente Muy al estilo De Rosalía Cambiándole En su postproducción Todo lo que hace También los tres Mambo Sabre son Porque Eso es lo que transmite Como las ganitas De bailar Y yo veo Muchos TikToks Donde la gente Hacía TikToks Sin saber Quién cantaba Esa canción O qué era esa canción Sino solo como No me puedo quitar Esa canción De la mente Lo que nos dice Sebas Entonces Tremenda apuesta Y como yo No me podía Quedar atrás Con la batalla De novedades De hoy Traje New to you De Calvin Harris Tina She Normani Y Offset Esta canción Fue lanzada El 29 de julio Del 2022 Bajo el sello De Columbia Records Fue escrita Por el señor Calvin Harris Tina She Normani Offset Y Jessie Reyes Esta canción Es el cuarto sencillo Del cuarto álbum De Calvin Harris Denominado Fun White Bounces Volumen 2 Este álbum Está muy próximo A salir De hecho será el 5 de agosto Que será este viernes Será la secuela Si lo podemos decir Así Del volumen 1 De este mismo álbum Que salió en el año 2017 Para contarles un poquito Ya han habido Tres lanzamientos previos A esta canción De New to you De este álbum Por ejemplo Como Stay with me Con el gran Justin Timberlake Entre otros Grandes artistas New Money Con 21 Savage Y Potion Con Dua Lipa Y Young Talk Entonces Este es el cuarto sencillo Que sale de este álbum Como pues adelanto De lo que será El álbum completo Que como ya les dije Saldrá el viernes 5 de agosto Para contarles un poquito Del género De esta canción Es de una canción Post disco ¿Qué significa post disco? Y es que nace De un sonido disco Que conocemos Normalmente Como por sus ondas Entre cuerdas Frotadas Y electrónica Muy famoso En el siglo pasado Pero lo que hace Ahora Calvin Harris Es hacer una mezcla Post producción Parecida a lo que Acabamos de escuchar De la Rosalía Y darle un toque Pues más moderno Además Usa una combinación De arreglos De orquesta clásica Esto que significa Que para la grabación De este sencillo Hubo realmente En vivo Artistas Que tocaron Violines Violonchelos Y violas Les tengo el dato curioso Fueron 15 violines Los que interpretaron Esta canción Me to you Cuatro violas Cuatro chelos Y un equipo De aproximadamente Cuatro géneros De producción Pues para hacer Toda esta mezcla Para que al final Terminara teniendo Este toque Pues porque no es Clásico clásico Sino es un poco De orquesta clásica Con beats Y ondas disc Les voy a hablar Un poquito De los compositores Dentro de los Nombres que les di Nombre a una persona Denominada Jessie Reyes Ella tiene 31 años Y nació en Toronto Canadá A mi sorpresa Sus padres son Colombianos Y ella ha tenido Muchos éxitos A nivel musical Que han sido muy famosos En Estados Unidos Y Canadá Como Figures Y Promises Canción Que hace con Sam Smith Muy recomendadas También vayan a escucharlas Ella Más los Cantantes De esta canción Que son Calvin Harris Normandy y Offset Son los creadores De una letra Bastante inspiradora Que contiene esta canción Les voy a hablar Un poquito de Calvin Harris Es un hombre real Es Adam Richard Wiles Nació en 1984 En Escocia Y es cantante DJ Y productor Actualmente ocupa El puesto número 16 Dentro de los 100 DJs Más reconocidos En el mundo Tuvo digamos Una cima De su carrera musical Hacia los años 2012-2014 Luego ha sido Como una montaña rusa De un año suena mucho Otro año no suena tanto Y pues actualmente Parece que está volviendo A sonar un montón Por este Pues el lanzamiento De su nuevo disco Calvin Harris Inició su vida artística Digamos compartiendo O buscando oportunidades Entre Escocia Y Londres Y logró popularidad Con unas mezclas Que hacía caseras A través de la red Social MySpace Allí se hizo conocer Y solo fue hasta Cuando el señor Mark Yousef Lo vio a través De esta red Lo contactó Y le dijo Venga firme conmigo Que yo le quiero producir Su primer sencillo Así pues Calvin Harris Arrancó en el 2007 Con su primer álbum Denominado I Created Disco En el 2009 Con su álbum Ready for the weekend En el 2012 Lanzó 18 Months En el 2014 Motion Que es quizás Para nosotros Como una de las épocas Que más recordamos De Calvin Harris Esa Big 18 Months Son como los dos álbumes Que yo tenía En mi computador En esa época Exacto Que teníamos mucho En el radar Y que se escucharon Un montón De hecho Recuerdo mucho Que hacia Como 2015 Vino un Estéreo Picnic Sí Entonces también O sea El tipo vino a Colombia En parte del Esplendor de su carrera En el 2017 Lanza Phone Way Bounces Volumen 1 Que fue el álbum Que ya les conté Y pues ahora El volumen 2 Como nuevo álbum Para el 2022 Podemos decir Que Calvin Harris Ha tenido muchísimos éxitos Que ha hecho Número 1 En muchas listas En Estados Unidos Y en Europa Y bueno También en el mundo Pero les voy a contar Uno de los Que a mí por lo menos Me han gustado más Por ejemplo One Kiss Que es una colaboración Que tiene con Dua Lipa Que no es tan viejita I Need Your Love Esa sí tiene más tiempo Summer Que también está Yo creo que De alguno de los álbumes De 2012-2014 Y How Did Is Your Love Canción también súper Súper conocida Hay faltan mis favoritas Perdón Me encanta mucho Blame Y la que sé con Rihanna This Is What You Came For Ah no We Found Love We Found Love no Ok We Found Love Es del catálogo de Rihanna Ajá La del catálogo de Calvin This Is What You Came For Creo que se llama así Sí Pero es buenísima también Adicional a Calvin Harris Como ya les conté Está Tina She Ella es una artista De 28 años Norteamericana Compositora Bailarina Y productora también Ha sido reconocida Porque actuó En varios programas Estadounidenses Y pues luego Ha también experimentado Con el canto Entonces Ella es otra De las artistas Que escribió Y además Canta en esta canción No es la primera colaboración Que tiene con Calvin Harris Entonces ellos ya Son equipo de colaboraciones Musicales Previas Luego Les traigo a Normani Ella Nació en 1996 Es una artista también Norteamericana Bailarina Y si alguien La conoce Y Coppiqui Pero estoy seguro Que sí la conoce Ella audicionó Para el Factor X Gringo De X Factor De X Factor En 2012 Y eso parte Del también famoso Y viral grupo Fifth Harmony También ha hecho Más colaboraciones Con Calvin Harris Y tanto en producciones De ella Como de él Se han colaborado Y por último Tenemos al señor Offset O de nombre De pila Carl Kendrick Cephas Él nació en 1991 Y pues es conocido En el mundo artístico Como Offset Es cantante De rap Hizo parte De un trío De rap Llamado Migos Adicionalmente Dato curioso O como decimos acá Coctelero Coctelero Él es el ex esposo De también La gran famosa Rapera Estadounidense Cardi B Sus ondas disco Su insinuación De esta música Del pasado Con una mezcla Del presente Me pareció Súper interesante Para traer El día de hoy Y Esta era la competidora Que traía Para la que trajo Bueno Voy a darle mis impresiones De todo lo que pienso Hasta así De las impresiones Que tenía En primer lugar La escuché Y dije como Se me hace conocida Y fue la primera pregunta Que le hice ¿No? Que si ya había salido Que si ya había salido Y es que si tiene Esa onda De lo último Que está sacando Calvin Harris Entonces ahí fue como En un principio fue como Bueno No es tan novedosa Pero la escuché varias veces Y me gustó Creo que tiene Esa magia de Que uno la va escuchando Y le va gustando más Me pasa con muchas canciones Como uno el primer La primera escucha es como No estoy seguro de que oí A la segunda es Me va gustando Y ahí vamos Entonces me parece una canción Muy muy chévere La letra es Bastante linda La verdad Y algo que me pareció Muy curioso Fue Yo no soy tan Detallista Con los instrumentos Que tiene una canción Como si los Lau Lau es capaz de escuchar Que instrumentos tiene cada canción Y es más curiosa También por su formación ¿No? Entonces Yo lo que hice fue Escucharla Y lo primero que pensé Fue como Uy Esta canción Quedaría perfecta En Bridgerton Eso fue lo primero que pensé Como en esa Bridgerton es una serie Que habla de ¿Qué años es ese? Como 1700 Ajá Como siglo XVIII De la sociedad inglesa Ajá Del siglo XVIII Y todas las canciones Y todas las canciones muy famosas De esta época La vuelven a orquesta O clásica De esa época Y hacen grandes bailes Ajá Y entonces tiene mucho sentido Con lo que usted dice De los violines Y todo eso Claro Que yo pensé Que me lo estaba soñando Y dije como Pues la acabo de ver Hace como dos meses Pues por eso es que Todo le suena a Bridgerton Pero no Tiene tal sentido Entonces no Muchas gracias Por mostrarnos esto Este álbum promete mucho La canción de Positions Con Dolly Me parece muy buena Y la que tiene con Justin También Quiero ver con qué Completa El señor Calvin Harris De acuerdo Y ya sacó la lista De las canciones Que va a tener su álbum Ah bueno Y tiene Pues entre ellos Tiene al famoso Favre Que también estuvo En la producción De Rosalía Que Rosalía sí estuvo Ese man Estaba montadísimo En todo Es un grande Es muy pro Muy 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 bueno Bueno Y a lo que vinimos Vamos A votar Preparados Porque yo creo que me vi Con aquí Pero ya vi los puntajes No No los he ¿No los viste? No los he cansado ¿En serio? Fui bien Estoy pidiendo una letra gigante Y dije no voy a ver Porque es algo que hemos Igual no le queda tan difícil Es algo que estamos haciendo Y es como ahora Nos están viendo ustedes Y estamos en esta posición Antes no veíamos Nuestros como notas Ahorita Como estamos aquí Acomodados Podemos a veces Pegar las notas De los demás Pero en este caso No las vi Y empiezo yo votando ¿Te parece? En novedad Por eso que le digo Que suena muy a lo que Ya hemos escuchado De Calvin Mi nota son siete Chon 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 Bueno En novedad Para despechar Esta sabrosura De canción de Rosalía Yo le di un nueve Vamos Rosy Se promete Sabemos Sabemos que Como nos dijo Se va a ser su mambo Pero no era un mambo Como cualquiera Entonces se merecía Completamente ser nueve Para letra De New to You De todos Este Futuring grande Encabezado por el señor Calvin Harris Yo le di un ocho Muy bien Me gustó mucho la letra Súper Súper Para la letra Despechar Yo le di un siete Y ando Despechar Muy bien Y para cerrar Con feeling Yo le di una nota De ocho Uy Me dio duro Pensé que iba a terminar Con nueve Porque Para feeling Despechar Yo sí Le di un nueve Vamos New to You Suma Un puntaje De veintitrés puntos Chon 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 Y Despechar Rosalía Suma un puntaje De veinticinco Rosalía Invicta Invicta Tres de tres Rosalía siempre gana Es una gran artista Súper Súper Espero que les haya gustado Mucho esta batalla De novedades Que fue muy diferente Español Inglés Post disco Mambo Volvemos a nuestros Inicios del podcast Ajá Y queremos recordarles Que en Spotify Apple Music Y Deezer Podrán encontrar La lista de batalla De novedades Donde podrán escuchar Estas dos canciones Y todas las competidoras A lo largo de este podcast En la historia de Musiqueando Solo hemos tenido Un capítulo en el que hemos hablado En Throwback Del mismo artista Que fue Michael Jackson Consideramos que Este es el momento De hablar de otro artista Y es que Acaba de fallecer El rey del despecho El señor Darío Gómez Entonces la temática De este throwback Es un homenaje para él Así es El señor Darío Gómez O como es su nombre de pila El señor Darío de Jesús Gómez Denominado Como ya lo dijo Se va a ser El rey del despecho Y el día de hoy Vamos a contarles Quién es él Y nuestras canciones Favoritas Él nació en San Jerónimo Antioquia Aquí en Colombia Un 6 de febrero de 1961 Es cantante Fue cantante y compositor De música popular colombiana Y los géneros que interpretó En su carrera artística Fueron el género popular El género de balada Música tropical Y ranchera Sus padres Y su familia Era una familia campesina Del municipio De San Jerónimo En Antioquia Y él Se dedicó A trabajar En mecánica Y como agricultor La primera canción Que él compuso La compuso A los 16 años Aunque desde los 14 Él ya escribía Sus versos Y ya rimaba Rimaba Sus Sus escritos Pero la primera canción Se llamó Casita vieja Y Él empezó Desde ese momento A construir Una vida de artista Aunque pues Sus posibilidades No eran Las más favorables Entre Armenia Y Medellín Empezó Digamos a hacerse Conocer un poquito más Hasta que Con mucho esfuerzo Hacia los 70's Inicio de los 70's Firma con una Con una disquera Muy conocida Para esa época Llamada Codiscos Y en el 76 Ya tenía Su primer disco Denominada La novia del chofer Que por cierto Fue un exitazo Para esa época Él empezó A explorar también Los temas Digamos Con un ritmo Más decembrino Más popular Más guapachoso Y es En ese momento Hacia 1977 Que forma Conforma el grupo Con su hermano Heriberto Gómez Denominado Los Legendarios Que era un grupo Digamos Con un toque De música Más parrandera Para este año Tuvieron un éxito De ellos También denominado Ángel Perdido Y era una canción En homenaje A su hermana Rosángela Que había fallecido En 1978 Ahora aquí voy a hacer Un pequeño paréntesis Porque la vida De este señor Fue difícil Tuvo diferentes Situaciones familiares Que luego uno dice Como Pucha Como uno iba a componer Esas cosas Esas canciones Con esas letras Como tan desgarradoras Tan fuertes Porque desde muy niño Tuvo diversas Situaciones familiares Que pues Me imagino Lo hacían mucho más sensible O más Se lo hacían Inspirarse un montón Pues para escribir Todo lo que escribió Entonces les conté De la muerte De su hermana Adicionalmente Él contó Unos cuantos años Antes de morir Que en su infancia Se sufrió Muchos problemas De violencia Intrafamiliar Sobre todo Por su papá Y usualmente Su papá Ha llegado a la casa A amenazar De muerte a su mamá Y hubo un día Donde él Defendió a su mamá Y le disparó Con la escopeta Que tenía el papá Él se la quitó Y mientras huía Le disparó al papá Causándole el amor Entonces No tengo los datos De qué pasó A nivel judicial Y nada de esto Pero pues Fue obviamente Un hecho importante Supremamente difícil Para este artista Y como si fuera poco Bueno Luego ocurre Lo de la muerte De su hermana Hacia 1978 Él hace parte De otro grupo Denominado Los viejitos verdes También especialistas En música parrandera Hacia 1982 Unos cuatro años Después de esto Decide armar Su propia disquera Denominada Discos Dango Y hacia 1985 Decide desligarse Un poco De esta vida De grupos Que había tenido A nivel musical Y sale como solista Él en este momento Es donde toma Su dirección De despecho Es donde Sus letras Van dirigidas Más a esto A cantarle al desamor A cantarle un poco Al sufrimiento Y es en 1989 Cuando lanza Quizás podemos decir Su canción Más popular Hasta el momento Que se llama Nadie es eterno En el mundo Desde ese momento Pues es conocido Como uno de Es los grandes Fundador de la música De despecho Y hacia 1996 Lanza un álbum Denominado Incomparable Yo les voy a hablar De los 2000 Y qué pasó En estos años Con el señor Darío Gómez En el 2002 Escribe y lanza La canción Daniela Que es dedicada A su nieta Donde pues todo el mundo Dice Daniela Soy todo abuelo materno Pero pues lo que Muchos no conocen Es que la hija De el señor Darío Gómez La mamá de Daniela Murió a causa De una vela perdida Entonces pues Es como un homenaje Y Daniela Estaba muy chiquitica Cuando eso pasó Entonces es como Para que ella Siempre recordara Quién era él Porque pues Él sentía que ella Iba a perder contacto Porque ya no estaba Su amor El señor Darío Gómez Hizo muchas colaboraciones Estuvo cantando Con Paz Abordo Con Alfredo Gutiérrez Con Arely Senado Con Johnny Rivera Con John Alex Sanstaño Con Yelcid Con Andy Rivera Con Giovanni Ayala Con Joaquín Bedoya Que también ya hablamos De Joaquín En uno de los episodios Con Alzate Y creo que su última canción Fue Guaro Remix Que fue este junte De cantantes Pipe Bueno Karim León Jesse Uribe Alzate Jason Jiménez Johnny Rivera John Alex Castaño Luis Alberto Posada El Charito Negro Es como Se juntaron Los Power Rangers De la Ranchera Y el Despecho En Colombia Para contarles un poquito De los reconocimientos Que recibió Recibió el premio ASCAP Por Nadies Eterno En el Mundo En la ciudad de Nueva York También recibió El premio Pentagrama de Oro Y pues se coronó Como el rey del despecho Como ya lo sabemos Dentro de su discografía Podemos destacar Que participó En al menos 25 álbumes Tanto en los grupos Como la Oya Nos comentó Como en Solitario En 2019 Ya se había lanzado Un falso rumor De que había muerto Y le tocó A él mismo Por un video Decir como No, no he muerto Aquí sigo vivo Pero lamentablemente El 26 de julio Del 2022 Sufrió un infarto Él fue llevado A la clínica De las Américas En la ciudad de Medellín Él llegó Sin signos vitales Y después de varios Maneobras de resucitación Cardiopulmonar Pues no fueron efectivas Y tuvieron que Declararlo muerto Estuvo dos días En cámara ardiente En el coliseo Yesit Santos Que esto está en el complejo Atáneso Girardot En la ciudad de Medellín Y fue enterrado En el cementerio Jardines de Paz En una ceremonia privada Eso fue como La biografía Que logramos encontrar Del señor Darío Gómez Pues no encontramos Así como mucha información Y tampoco somos Los fans Más Entregados Pero creo que es Un artista Que ha marcado Muchas generaciones Y más en nuestro país Entonces Eso fue como Nuestro mejor Intento de biografía Y en la temática De Throwback Quisimos traer Esa canción Que tal vez Puede que no sea Nuestra favorita Pero sí tenemos Un gran recuerdo Con ella Entonces Lau Traiganos su Canción De Darío Gómez Ay arranco Claro Como dice Sebas Esto Aunque no seamos Los fans Número uno De Darío Gómez Era un homenaje Que debíamos hacerle Porque ha marcado La vida De muchas personas Y seguramente Usted Que está ya Viéndonos O escuchándonos Ha escuchado canciones Y ni siquiera Y ni siquiera sabe Que son de Darío Gómez Pero se la sabe Entonces Yo hoy Traje La canción Despecha Del álbum Incomparable De 1996 Hay mujeres Que son tan Frenteras Y no les importa Esta canción Les voy a cantar Una porcioncita Y dice En una parte Del coro Hay unas mujeres Que son tan Frenteras Que no les importa Estar Despechadas Y esta canción Creo que fue Una de las primeras Canciones de música No infantil Que yo canté O sea No sé Dónde me la pasaba Mentira Dónde me llevan Mis papás Mentira Para que yo Cantara esta canción Entonces Yo no creo Que tuviera Más de Cinco años Cuando yo Cantaba esta canción Y Ah claro Pues nada Sale en 1996 Yo nazco en 95 Entonces era El boom El boom De esta canción Y había alguien En Venta Quemada Que es Del pueblito Donde es mi mamá Donde íbamos mucho Y había un Es el esposo De una prima Que siempre Me escuchaba Cantar esa canción Y pues le parecía Muy gracioso Porque yo no tenía Ni idea De que estaba Una mala canción O sea Yo no sabía Que era despecho Obviamente Pero Él Me acuerdo mucho Que él Me decía Laurita Laurita Cántela Cántela Porque además Yo la cantaba Como con sentimiento Entonces Me acuerdo Que ya Pasaban los años Y yo Yo creo que ya tenía Luego 12 14 Ya era adolescente Y ya más grande Y todavía nos encontramos Con él Se llama Carmelo Y me decía Como Laurita Laurita Cante la canción Entonces Lo recuerdo Como un hecho bonito Que me acuerda A mí la infancia Y que es el ejemplo De lo que les dije Hace un rato Como yo no tenía Ni idea Que era Que decía Pero la cantaba Y eso Hacen los artistas Que inspiran A través de sus Composiciones Entonces Esa era la historia Que les quería contar Qué bonita historia Lau No Pues una canción Que creo que Muchas personas Conocemos Bueno a mí Todo me gusta mucho Pero en mi caso Yo me traje la canción Me tiré el matrimonio Ya lo ves Me tiré el matrimonio La canción es escrita Por Darío Gómez Y por Ramón Mariano Restrepo Y fue producida Por Discos Dago Que fue la productora Que nos contó La o que creó El señor Darío Gómez Bueno Traté de buscar Como La historia de la canción Pero no encontré nada Entonces de bueno Voy a entrar Porque A la razón Por la cual La traigo en este capítulo Y es que Uno de mis tíos Ha estado En Bueno En un matrimonio El término es un matrimonio Y después Empezó una nueva relación Hasta ahí Pues muy normal Muy casual Pensé que Iba a sapear al tío No, no, no Ellos saben quién es Pues porque Es el único De mis tíos Que tiene esta situación ¿No? Pero la traigo Porque Pues como les he comentado Mi familia nos reunimos mucho En Navidad En Semana Santa Bueno y en otras ocasiones Y ponemos mucha música Mi mamá siempre pide Mi mamá Me tire el matrimonio Para cantársela Entonces Le empiezo a cantar Y voy a tratarte de cantar Lo que usted no me dio Me lo ha dado la otra Lo que usted me negó Me llegó por montón El amor que te di Cayó un bolsillo roto Y mira lo que trajo Y cuando dice Mira lo que trajo Señala a la nueva hija De mi tío Entonces es muy chistoso Verla cantando Y puede pedir la canción Tres veces En el mismo día Y las tres veces De la cantar Y ya en el coro Pues nos pegamos todos Ya lo ves Me tiré el matrimonio Y entonces es muy chistoso Y pues apenas dijimos Darío Gómez Fue la primera canción Que se me vino a la cabeza Por esta historia Que pues Es peculiar Aunque la letra es heavy O sea Si uno se pone a analizarla O sea Como he echado De la culpa A la otra persona Por sí Es un poco No o sea Si diéramos puntaje De letra Aquí sería cero Ya es muy difícil Porque Bueno no seríamos cero La verdad Sería una nota alta Pero no estaríamos De acuerdo Con la letra Exacto Es que es complicado Reconocer Que tan de acuerdo Estamos con la letra Pero también Que tan identificados Se siente un montón De gente con esas letras O sea Y por algo Que son tan famosos O sea Que le puse los cachos Que te preferí a ti Pero estaba con la otra Que te pensé Mientras estaba con la otra Que porque las mujeres Son tan frenteras O sea No Hay muchas cosas Que en la forma En la que nosotros pensamos Pues no estaríamos de acuerdo Con nada De lo que dice Totalmente Darío Pero pues Hacen parte De justamente La idiosincrasia De un pueblo De la cultura De un pueblo No y pasa mucho Con las canciones antiguas Que también pasa Con las series O con las novelas Que marcan a una sociedad En determinado tiempo Y uno las escucha Ya años después De construidos De construidos Con un montón de cosas Que han pasado Movimientos diferentes Culturas ya diferentes Y uno dice como Que nos estaba pasando Para lavar ciertas cosas Pero no podemos negar Que el despecho Es de esas cosas Que llega Y cuando uno está dolido La quiere cantar La quiere cantar Y estas canciones Con un guarito Suenan mucho mejor ¿A quién no han acompañado? Hasta nosotros Sonamos afinados Despechados Y con un buen guarito Entonces nada Esta era la temática De Throwback Que les queríamos traer Les recordamos que en Tik Tok Encontrarán nuestro top De ahí sí Nuestras canciones favoritas De El Rey del Despecho Así es No olviden ir a seguirnos En nuestras redes sociales Y también Estar pendientes De las dinámicas Que tenemos Con nuestra sección De Throwback Un saludito A alguien Miguel Que me Me inspiro también Junto con mi cuequipero Para hacer esta temática Y le prometo un saludo Bye Ahora vamos a vender salud Y se está acabando Tristemente Pero con una de las secciones Más espectaculares Sí, sí, sí ¿Qué vas a decir? No, quería contarles Que me pasó un efecto visual Y es que mi cuequipero Estaba esquía igual que el fondo Entonces me confundí un poco Pero decir Si necesitan escuchar En Spotify Vayan a YouTube a verlo Por favor Y es que el artista Que traje para hoy Para recomendarles Tienen las iniciales JLFV JLFV Y es nada más Y nada menos Que el señor José Luis Feliciano Vega Más conocido como Cheo Feliciano El señor Cheo Feliciano Nació en Ponce Puerto Rico En el año de 1935 Y falleció en San Juan De Puerto Rico En el año 2014 Fue un cantante Y músico de salsa Y bolero virtuosísimo Y su tipo de voz Es un barítono Inició la vida Musical como percusionista Y hacia el año de 1952 Como muchos salseros En el boom Salsero Nuevo Yorkino Empezó a crear su nombre En las salas De conciertos De salsa En Nueva York Hacia el año 1955 55 Fue atrilero De la orquesta De Tito Rodríguez Pregunta Quiero escucharlo Quiero escucharlo Pues queda maravillado Con la voz de Cheo Feliciano Y le recomienda A un tal señor Yo de Cuba Nada más y nada menos Nada más Nada más Y en el año de 1957 Señor Cheo Feliciano Ingresa al sexteto De Yo de Cuba Está ahí Por aproximadamente 10 años Y hacia 1967 Decide emigrar A la agrupación De Eddie Palmeri Época Para la que Tristemente Pues para Cheo Feliciano No fue tan exitosa Ya que tuvo Diferentes problemas Con sustancias De abuso Entonces Él Pues como que Tiene todos estos inconvenientes En Nueva York Y decide Mudarse a Puerto Rico Muy parecido A una historia Que yo había contado acá De Richie Ray Boy Cruz Donde también habían tenido Un esplendor en Nueva York Luego por Como toda la presión De medios Y en este caso Bueno por otras situaciones De digamos De adicciones Prefieren devolverse A su pueblo A su ciudad natal En este caso Señor Cheo Feliciano Pues entró en rehabilitación Y pues le fue muy bien Ya que Añitos después El señor Tito Curret Y Jerry Masuki Le dijeron Venga señor Cheo Feliciano Haga parte De nuestra empresa Fania Records La bobadita La bobadita Así que Es hacia el año De 1916 71 Que Cheo Feliciano Arranca una carrera De solista Imparable En donde Pues es reconocido Como un salsero Extraordinario Representante Del icono Latinoamericano Que también Fundó su propio Sello Disco gráfico Y cuyos temas Pues cuyos lanzamientos Cuya música Pues fue conocido A nivel mundial En los últimos años Proviso a su muerte Realizó muchísimas Colaboraciones Con grandes artistas Como la india Oscar de león Andy Montañez Tito Nieves Ismael Rivera Entonces pues bueno Como ya ustedes También habrán escuchado Él es uno de los Más más De la salsa De mis favoritas Tengo dos que amo La primera Que fue una de las canciones Como que más me gustaron De salsa Cuando era niña Y son el ratón Y otra favoritísima Que es Anacau Entonces Recomendadísima Vayan a escucharlo Y No olviden Falta yo Ir a escucharlos Bueno Increíble Es uno de los artistas Favoritos de mi papá Me acuerdo muy chiquito Saludos al papá Estar escuchando el ratón Muchas veces En bucle Y alguna vez Usted tocó la base En guitarra ¿No? Y hasta No, no estábamos tomando Y no sé No, pero Esa vez tomamos muy poco Sí, no estábamos tranquilos Y nos pusimos a improvisar Con la base Ratton Fue un momento Fue súper lindo Súper lindo Porque Salieron cosas bonitas Sí Estábamos como Nosotros dos Y otros tres amigos Y entonces Cada uno empezó a lanzar Su improvisación Y todos O sea, todos nos salían Era muy chévere Entonces no Increíble artista Vayan a escucharlos Yo No sé cómo abordarla Pero voy a tratarte De organizar mis ideas Iniciales JLJ No es JLo No es JLo Les voy a decir Por qué La traje hoy Y por qué Me arrepiento De no haberla traído Hace ocho días Ay Sebastián Miércoles de la semana pasada Gimnasio Seis de la mañana Escuchando su lista de favoritas En Spotify Suena Crybaby Y digo Porque soy tan estúpido De no haber traído esta canción Como mi canción favorita De rock Porque efectivamente Ella es rockera Con ustedes Janis Lee Joplin Más conocida como Janis Joplin Janis nació en Texas El 19 de enero De 1943 Y fallece en Los Ángeles, California El 3 de octubre De 1979 Fue una cantante estadounidense Rock y blues Y fue un icono hippie O pues de la cultura Flower Power Como habíamos hablado También hace ocho días Y la contracultura De los años 60 Su tipo de voz Meso-soprano Para explicarles un poquito La voz más aguda En las mujeres Es conocida como soprano Son estas voces dulces Que pueden llegar muy arriba La voz más grave Son contraaltos Que tienen unos graves hermosos No sé Un ejemplo Puede ser Alejandra Guzmán Esas voces así Ronquitas Y las de la mitad Son las mesas sopranos Janis Es la mesa soprano Es considerado Por muchos de los críticos Como una de las mejores Y más influyentes artistas De toda la historia Y la primera mujer estrella Del rock and roll En su infancia Y en su adolescencia Pues ella tuvo Muchos episodios De depresión Y adicionalmente También estuvo Inmersa en esta música Afroamericana Como lo es el blues El jazz Por eso su onda En el tipo de música Que cantó Ella estudió En la universidad de Texas En Austin Más exactamente Y no acabó sus estudios En la escuela de bellas artes De esta universidad Y se fue a No recuerdo si fue Chicago Realmente Pero les debo el dato Tocó en una banda Muy muy famosa Que ella estuvo En un Wallstrom Y ahí se hizo famosa Con esta banda Después inició su carrera Como solista Publicó tres álbumes De estudio Y su cuarto álbum Fue póstumo Tres meses después De su muerte Ella es una artista Que con otros grandes Hace parte De Club de los 27 Como ya lo nombré Amy Winehouse Estuvo en este grupo Jimmy Hendrix Que fue un gran amigo Ella murió Tres semanas Antes que ella Por lo mismo Ella muere también Por una sobredosis De sustancias psicoactivas Y pues es triste Pensar en que Esta gente Tan grande Muera por las mismas situaciones Igual que Kurt Cobain Entonces es como ¿Por qué no los quitas? O sea Si con tan solo 27 años Nos dieron tanto Que hubiese sido Si hubieran seguido vivos Pero bueno Nada Disfrutar su obra Porque realmente Es demasiado bueno Para decirles datos Tan solo en Estados Unidos Ha vendido más de 15.5 millones de álbumes Que es una cantidad Increíble Que muchos artistas No llegan Con 60 años A vender todos estos álbumes De todos sus reportarios Cinco canciones Llegaron a ser Número uno En el Billboard Hotels ¿Cien? Canciones importantes De ella en su trayectoria Me and Bobby McGee Peace of my heart Cry Baby Que es de mis favoritas En el mundo mundial Down on me Ball Chains Summertime Y una que salió póstuma Mercedes Benz Que es de sus canciones Más importantes De su carrera Así que nada Vayan a escucharla En serio Es una grande de la música Que creo que nunca morirá Yo no he escuchado Casi a Janice Jopri Pero desde que migré a Bogotá He tenido amigos Que son súper fans De esta artista Entonces como que por ellos He tenido un poco De acercamiento Y no O sea Sé que es un ícono Y lo que tú dices Como fue Una pionera En un montón En lograr muchas cosas Como mujer En esta época Entonces Es espectacular Traerla acá Como siempre Pasamos de Janice Jopri A Joe Felicia Gracias por estar hasta acá Esto ha llegado a su fin Pero por ahora No olviden Ir a seguirnos A todas nuestras redes sociales Tenemos Facebook Instagram Twitter TikTok Donde les estamos subiendo Contenido súper chévere Haciendo las recomendaciones Y contándoles También nuestros favoritos Recuerden Las listas de reproducción Que tenemos También para ustedes Y nos vemos Pronto Y como no me he dejado Nada más que decir Sí ya Los queremos Mua Mua 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 Gracias por ver el video.